El 11 de febrero se conmemora el Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia. Por ello, el Ayuntamiento de Jalapa, la Dirección General de Gobierno Abierto, la Universidad Veracruzana, el Instituto de Ecología y la Dirección de Educación Tecnológica llevarán a cabo la Feria Virtual Chicas en la Ciencia 2021. La regidora María Consuelo Niembro Domínguez dijo que como parte de las acciones de equidad de género se busca acercar la ciencia y la tecnología a las mujeres y las niñas. Es una invitación para presenciar todo un día de múltiples actividades que se van a presentar de manera virtual y bueno, esto es con un objetivo muy importante. Las niñas, las mujeres, pocos son estimuladas para las cuestiones de ciencia y tecnología. Por su parte, la coordinadora de LAVIX, Gisela Sánchez Benavides, dijo que este evento tiene el propósito de difundir el trabajo científico y promover el uso de las tecnologías de la información entre el género femenino. Durante todo el día en las redes sociodigitales de LAVIX y del Ayuntamiento de Jalapa se estarán transmitiendo contenidos que informen, contenidos que inspiren a mujeres, a niñas especialmente, a que se involucren, a que se apasionen por el mundo de la ciencia y la tecnología. Es muy importante. Somos el 52% de la población, las mujeres, y hay muchísimo talento y creatividad desperdiciados. Por eso queremos mostrarles y demostrarles que la ciencia no solamente es importante, es interesante, sino que también incluso puede ser muy divertida. Este evento se transmitirá a partir de las 9 de la mañana de este jueves hasta las 8 de la noche a través de las redes y páginas de Laboratorio de Innovación de Jalapa. Toda la cartelera para conocer las charlas y ponencias, así como las diversas actividades, están disponibles a través de la página de Facebook del Ayuntamiento de Jalapa. Rosana Luna Cerdán, RTV, Más Noticias.